Los abogados de Zapete hablaban de una especie de juicio previo al margen de la parte acusada porque hay una decisión, una resolución del juez donde rechaza las pruebas, rechaza la mayoría de los testigos. Hay una condición en el rechazo a las pruebas. Por ejemplo, se rechaza una prueba o dos pruebas concernientes a la Cámara de Comercio de Santo Domingo. El juez considera que eso no es relevante para el proceso. Sin embargo, a la otra parte le acepta una resolución de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, no la misma, diferente. Entonces, proceden de la misma naturaleza, de la misma Cámara. ¿Cómo que para esta parte es relevante y para esta no lo es? Entonces, así encontramos varios aspectos de documentos que tienen una misma matriz, digamos, como ciertas características similares. Fuente de pruebas. Ajá, fuente de pruebas que son obviadas por considerarla irrelevante para la parte acusada. Sin embargo, se le admite a la parte acusadora. El otro aspecto es en el rechazo de los testigos. Entonces, rechazan todos los testigos prácticamente, solo se deja uno, incluyendo el testigo básico, en este caso, que es el firmante del contrato. ¿Qué estamos hablando? De que hay un contrato, que este comunicador ha dicho, hay un contrato firmado entre el Ministro de Obras Públicas y la hermana del Procurador General de la República, la señora Maybet Rodríguez, y entonces el firmante lo obvia, dice, no lo consideramos su testimonio relevante en el proceso. Para estas circunstancias, digamos, que el juez en su resolución, según los términos de la recusación de Zapete, de sus abogados, refiere que se toma en cuenta en algunos momentos de esa misma resolución los postulados o los criterios de la parte acusadora, no así de la parte acusada, porque no tenía conocimiento, tuvo conocimiento una vez ese documento ya se había producido. Entonces, me gustaría, hay varias preguntas ahí. Primero, esa resolución en etapa previa, porque las pruebas y los testigos ofertados, digamos, en esa etapa del proceso es que se decide, y luego, si no se decide ahí, o aún si se decidiera, ¿cómo es que se hace al margen del conocimiento de una de las partes? Mira, en primer lugar, decir que es un procedimiento de acción privada, eso es importante que la gente lo retenga, porque hay dos tipos de juicio, el juicio que ya es público, porque al final de cuentas se mantiene el Ministerio Público, y aquel donde no participe el Ministerio Público. Eso quiere decir, si no participa el Ministerio Público, de que no hubo juicio de instrucción, con lo cual no había sedazo a la prueba. El juez debió dejar que se produjeran las pruebas en el juicio, y en ese momento tomar cualquier decisión, después que se escuchara al testigo, después que los documentos se leyeran, salvo, salvo, que es la única excepción, de que hay una prueba ilícita, pero una prueba ilícita, vuelvo y repito, es, para poner el caso más extremo, una persona que haya dado un testimonio anteriormente, que le hayan hecho una tortura, o una autorización, una intervención telefónica que no haya autorización, con lo cual, si no es el caso, la prueba debió entrar al juicio. Sí me parece muy extraño, de que si hay una impugnación a la prueba, que fue mediante una instancia, supongo, porque eso no se debatió oral, público y contradictoriamente, como debió ser, que no se le haya notificado a la defensa del señor Zapete, para que se pronunciaran, porque todos los documentos que entran al proceso, son públicos. Es decir, una vez que se deposita una instancia, la lógica manda de que se le notifica, a la contraparte, para que fija posición sobre eso. Esa posición podría ser que se rechace, esa posición podría ser, no, mire, esto tiene que debatirse en juicio, porque efectivamente, si una crítica tiene la decisión del magistrado González, que fue totalmente extemporánea, es decir, no era el momento de valorar pruebas, era simplemente el momento de la acreditación de la prueba, para, en el juicio, debatirse si eran impertinentes, si no eran oportunas. Con lo que, ante esa instancia depositada, y no notificada a la contraparte, ahí hay un vicio grave de la decisión, y obviamente esa decisión tendrá que ser anulada, sea por el recurso de oposición, bueno, por el recurso de oposición, que supongo lo abogado del señor Zapete lo ha realizado. Lo que hicieron fue la recusación, inmediatamente la recusación. Bueno, pero eso no, debieron hacer un recurso de oposición, porque el recurso de oposición... Pero lleva al juez a fallar sobre el proceso. Sobre la prueba. Pero que... Bueno, pero tiene plazo todavía. Pero si tú recusas al juez, si tú recusas al juez de inmediato, se supone que todas las acciones quedan paralizadas. Quedan sobreseídas, pero yo no tomaré ese riesgo, yo hubiera hecho mi recurso de oposición y mi recusación. Se supone que queda sobreseídas, sobre todo porque lo que están diciendo es, nosotros no confiamos en la imparcialidad de este juez. Ahora toca a la corte. El juez tenía dos opciones, el juez podía haber acogido la recusación y el juez podía mandarlo a corte. El juez no ha acogido la recusación, ha dicho que en un plazo de dos días él iba a escribir sus argumentos. En ningún caso, cuando un juez es recusado, el juez sigue adelante con el proceso. No, porque efectivamente si tú acoge la recusación, te está desapoderando. Por ejemplo... Pero no puedes rechazarla y seguir, tienes que mandarlo a corte. Tienes que mandarlo a corte. Obligatoriamente. Porque tú no puedes ir sobre tu propia recusación. Tiene que otro juez evaluarlo, en este caso un juez superior, decir si yo vi viso de imparcialidad o no vi viso de parcialidad. Uno de los elementos que... Ahí tenemos un video que se llama Abran las puertas, que es el momento en que los periodistas piden que le abra la puerta. Yo quiero referirme a este tema. Por ejemplo, yo estaba adentro, yo llego con Zapete y la magistrada Miriam Germán, o la ex magistrada, en el momento que se está pasando a la audiencia. La magistrada. La magistrada, sí. La magistrada. Sí. Pero los periodistas que estaban en cobertura no pudieron entrar. Y yo quiero hacer una referencia a eso. Tienen el tema, ¿verdad? Abran las puertas. Que es el momento en que ellos están reclamando. Y yo luego les cuento algo y converso contigo sobre el rol de la prensa en este tipo de procesos. Le hemos solicitado al juez, a través de la abogada de Marinos, que le permita entrar a ustedes. Y dijeron que solamente se acreditó el medio de SIN, Alicia. ¿Por qué se no necesita publicación? ¿Pero él, el juez, a pesar de haberse lo pedido dos veces, se negó adentro. Ahí adentro se negó. El juez tiene que saber. El juez tiene que saber. Y él está negado. No debió hacer los celos pedidos. Y se negó. Fue el juez que dijo que no. El juez fue que dijo que no. Pero dijo, dijo que había que... Dijo que nada más se acreditó a Alicia. Hiciendo un jugo de pelonza. Y dice que la persona miembro con juez. Que abran la puerta. Que abran la puerta. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Que abran la puerta. 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 La naturaleza de las audiencias es su carácter público. Correcto. Háblame de eso que acabamos de ver. Mira, aquí entra otra vez la observación del litigante. El juez efectivamente, si hay problema de espacio y cosas de esas tiene la policía de la audiencia. Eso no hay duda. Vi una nota que decía que quedaban tres filas vacías o que había espacio en el tribunal para entrar. Efectivamente el juez podía tomar la decisión de o acreditar la prensa, pero debió anunciar en la primera audiencia. Dice, miren, aquello que vayan a hacer grabación simplemente acreditarse, no lo puede negar. Exacto. No lo puede negar. Con lo cual es una decisión, pero es una decisión. Y efectivamente la prensa tiene derecho a entrar porque la publicidad de la audiencia quiere decir que si hay grabación es pública. Nadie puede ocultar nada ahí, con lo que es una decisión donde él pidió la acreditación, pero no lo avisó, debió avisarlo. Hay una cosa y quiero referirme a esto porque hay una diferencia grande entre un juez que comienza diciendo que solo estará S.I.N. porque se acreditó y un juez que termina diciendo que si conoce el caso no tiene nada que ocultar y que lo haría en el Parque Independencia de ser necesario. El juez comienza de entrada cuando le notifican, incluso le sentía algo molesto, no, o sea, no, y solo se fue, se viene. Pero en eso ya lo cuarente. Pero no, pero hay un problema con eso. Y yo he estado en audiencia de este juez, en otras. Por ejemplo, ¿qué es lo que se estila? Una conversación con los periodistas y decirle cómo va a ser el orden de las cosas. Porque sabemos que estamos ante un proceso que trae a la prensa, que va a haber mucha prensa. Entonces el juez le dice, miren, nos vamos a organizar. Y la organización la comunica. Cual que sea esa comunicación, los periodistas saben a qué atenerse. Por ejemplo, en uno de los procesos que yo estuve, que estaba este juez, era los camarógrafos se quedan, porque las cámaras están grabando siempre. Los fotógrafos se quedan los que tengan espacio, pero los fotógrafos pueden entrar y salir, porque tú no necesitas al fotógrafo todo el tiempo. Y los periodistas se quedan solo los que alcancen espacio para estar sentados. Entonces, bueno, tú tienes un orden y ellos se ponen de acuerdo. No quiero, tengo limitación de espacio. Pero eso se explica. Alicia Ortega manda una solicitud de acreditación porque lo hace en todos los procesos. Es decir, ella dice, bueno, me acredito. Pero la acreditación no era una condición que se había comunicado los demás. Y el juez tampoco la puede negar. Salvo que se estén debatiendo situaciones íntimas de un menor de edad o cosas. Y el autor, según tengo entendido, en una resolución que no fue conocida dentro de la audiencia respecto a esa presencia de la prensa. Eso sí que también me llamó la atención. Sí, mira, hay un tema de comunicación claro porque efectivamente el juez que no puede negarse a la acreditación de periodistas salvo de que el procedimiento sea secreto. Hay alguna excepción en la norma procesal que, por ejemplo, cuando se están discutiendo violaciones de un menor, no puede estar ahí la prensa escuchando qué pasó ahí. O que se estén discutiendo situaciones de violación, incluso de una violación de una mujer que llegue a intimidad, que pueda lesionar la dignidad de la víctima, tampoco la prensa puede estar ahí, pero si va a haber acreditación de la prensa, que fue la opción que se tomó, debió en la primera audiencia organizarse y decirse en la conciliación, mire, nosotros vamos a hacer un calendario de audiencia. Si la prensa va a estar, tiene que solicitar acreditación, que obviamente el juez no la puede negar, esa acreditación, porque la audiencia es pública. Y al no decir las reglas del juego, ocurren situaciones como esa, donde un medio se acredita y otros medios no tuvieron esa acreditación. Y como bien tú dices, en el caso de C.I.N., parece que ellos se acreditan en todas las audiencias que le interese. Voy a la pausa y cuando regrese, tenemos dos de los artículos publicados en este día, uno de ellos por un exfiscal, otro por la magistrada Miriam Germán. Me voy con estas palabras en la etapa previa a esa audiencia, en el entorno de la sala, que estaba a puertas cerradas. Mientras tanto, en la prensa de hoy, salen espacios pagados de escritos de periodistas, pidiéndole a Marino que se trance, que concilie. ¿Cómo? Periodistas que escriben columnas, alguien paga el espacio para que se publique en un periódico, que cuesta bastante, pidiéndole a Marino que mejor que concilie. Y el periodista Marino Zapata en todo momento ha dicho que no tiene por qué conciliar, que él quiere que haya un juicio. Y creo que todo el mundo tiene derecho, si se siente difamado, acudir en justicia para que haya una decisión. La dificultad que tiene este caso es que, para que se pueda determinar si hubo difamación o no, entonces hay que hablar de las pruebas y de lo que él denunció. Y esa es la dificultad con la que se ha encontrado en este caso. Todos queremos saber si lo que Marino dijo es cierto o no. Creo que es de interés para la población dominicana saber si realmente hay irregularidades en los contratos firmados por el ex ministro de Obras Públicas, que hoy en día es candidato al Partido de la Liberación Dominicana, en el momento en que era ministro de Obras Públicas para contratar empresas que fueron beneficiadas de forma irregular. Eso es de interés público. Entonces, claro que queremos saber si lo que Marino dijo es cierto o no. Esa es la importancia que tiene este juicio. Y lo relevante de que Marino no quiera conciliar. Entonces, los periodistas queremos juicio. Los periodistas queremos juicio. Que haya juicio. Que se conozcan las pruebas. Que se oigan los testigos. Que sean citados los testigos del imputado. Queremos juicio. Que no se baraje este juicio. ¿No? Gracias por ver el video.